Como siempre bienvenidos, esto es Pequeño Tesla Hoy hablaremos de circuitos mixtos resistivos En los videos anteriores mostramos los circuitos resistivos en conexión paralela y en conexión en serie La conexión mixta a la que hacemos referencia hoy no es más que la fusión entre la conexión en paralelo y la conexión en serie Es algo como lo que están viendo en pantalla Ven que unas partes de este circuito están en paralelo y ven que otras partes están en serie Esto es un circuito mixto y esto es lo más común al encontrar y montar circuitos, que encontramos circuitos mixtos Hemos armado circuitos en los cuales casi todo va en serie Pero el circuito mixto tiene partes en paralelo y partes en serie Lo que haremos es reconocer que partes del circuito se encuentran en serie y que partes del circuito se encuentran en conexión paralelo Para esto pueden descargar una guía que se encuentra en la descripción, la he diseñado para que puedan aprender bien del tema después de ver el video El circuito que ven en pantalla pueden ver como R1, R2, R3, R4, R5 y R6 están conectadas en un circuito Sin embargo podemos ver que resistencias como R5 y R3 están conectadas en paralelo Ya que comparten dos puntos de conexión en común con las otras resistencias Mientras que R1, R2, R4 y R6 no comparten puntos en común con las resistencias Suena complicado, sí, pero vamos a ir resolviendo este circuito poco a poco Generalmente cuando nos dejan estos trabajos, estas tareas de primeros semestres Estos circuitos se deben resolver de derecha a izquierda O bueno, en el caso que ustedes lo ven en pantalla, de derecha a izquierda De esta forma podemos identificar como vienen conectadas las resistencias Podemos ver en nuestro circuito que R6 está conectado con la siguiente resistencia a la derecha Que es R4 en una conexión en serie Es decir, la corriente primero tendrá que atravesar R4 y después R6 En el caso de un circuito mixto resistivo podemos calcular la resistencia total poco a poco Como aprendimos a calcularla en paralelo y en serie Entonces como R6 y R4 están en serie Podemos sumar el valor de sus resistencias Sumamos el valor de R6 y R4 De estas dos resistencias de R6 y R4 Nacería una nueva resistencia total a la que vamos a llamar R7 Pero ustedes la pueden llamar RA, RB, RC Simplemente representa el valor de resistencia total entre esas dos resistencias que están en serie Eso quiere decir que podríamos reemplazar R4 y R6 por una resistencia conectada Como va a quedar la conexión del mismo valor de la suma de R4 y R6 R7 va a reemplazar R4 y R6 Y ahora vemos que R7 ya no estaría conectada en serie Sino que estaría conectada en paralelo R7 es la resistencia que tendríamos que conectar en paralelo En donde estaban R4 y R6 para reemplazar R4 y R6 en serie ¿Vieron lo fácil que lo hicimos? Simplemente quitamos las otras dos y las reemplazamos por R7 Ahora R7 que está en pantalla y R5 presentan una conexión en paralelo Así que procedemos, como ya sabemos, a calcular la resistencia total entre R5 y R7 Después calculadas la resistencia total entre R5 y R7 Obtenemos una nueva resistencia a la cual bautizaremos R8 Ya nos hace necesario que aparezcan los dos Solamente va a aparecer R8 Y pueden ver como se va reduciendo poco a poco nuestro circuito Esto sirve para llegar a una resistencia total Que es la resistencia total que brindará el circuito Pueden ver como R8 y R2 quedan en serie en el circuito Así que simplemente lo que haremos será buscar la RT La resistencia total o la nueva resistencia a la que llamaremos R9 Entre R8 y R2 que simplemente es la suma porque es una parte que está en serie R2 más R8 Esto nos daría como resultado R9 Y la representaríamos reemplazando una de las dos resistencias Cualquiera de las dos en el circuito Como pueden ver R9 quedó en paralelo con R3 Por lo que resolvemos esta parte en paralelo La resistencia entre estas dos, la resistencia total Obteniendo R10 Y R10 queda en serie con R1 Ya simplemente la sumamos y obtenemos la resistencia total del circuito Esta es la forma de calcular resistencia total Para un circuito mixto Las partes en serie, en serie Las partes en paralelo, en paralelo No vamos a adentrarnos en ejercicios más avanzados Delta o triángulo Porque estamos aprendiendo poco a poco Todo lo vamos haciendo poco a poco Y queremos aprender más que nada lo práctico Todo este tema de la matemática y demás Lo iremos viendo más adelante Esta es la forma como se calculan resistencias totales en un circuito mixto No olviden que en la descripción tenemos la hoja de los ejercicios No olviden que hay un emulador en el que pueden ir Tomar un multímetro virtual Y hacer las mediciones Poner las resistencias en un protoboard virtual O si quieren comprarlo en la tienda de Pequeño Tesla También pueden comprar todos estos materiales Para ir estudiando, armando sus ejercicios, proyectos Muchas gracias por vernos Esto es Pequeño Tesla ¡Suscríbete al canal!